En compañía de los expertos, hacemos un escape al autoconocimiento y creamos una guía para el bienestar personal. Esto es Herramientas para la Vida, con Carlos Fraga. Así es, amigos, Herramientas para la Vida, y hoy, por supuesto, como trato de traer siempre a gente que se ha convertido, además, que son mis amigos, bueno, son mis amigos porque, bueno, he tenido la suerte de tenerlos en mi vida, porque los años nos han unido, porque además hacemos un poco, trabajamos en lo mismo, entonces para nosotros es un placer siempre nutrirnos, conversar y compartir cosas durante años. Estoy hablando de muchos años, y hoy traigo a otro de sus grandes amigos para que comparta nuestra, o para que comparta su conocimiento y su sabiduría con todos nosotros, y nos cultivemos de todo lo que él maneja. Y él es Gabriel Suárez, coach, terapeuta personal y de pareja, arroba, yo, Gabriel Suárez, terminado en Z. Bienvenido, Gabriel, qué placer, y gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, Carlos, buenas tardes. Bueno, para mí es un honor, un honor estar contigo en tu programa, y bueno, seguir compartiendo estas historias, estas aventuras de tantos tiempos, ¿no? De tantos años. Tantos tiempos, sí, señor. Amigo de mi alma, pues, de caminos, de caminos largos, de larga data. De muchos caminos, sí, señor. Qué bueno. Y hoy vamos a hablar, además de un temazo, vamos a hablar del amor y de la libertad. Y creo que esto suena bonito, esto suena romántico, pero sin embargo esto tiene un contenido muy importante a rescatar y muy importante a llevar cable a tierra de todo lo que tiene que ver el amor y la libertad, que pareciera que son dos cosas que están incluidas la una en la otra y no son así, no son así. Es decir, como siempre yo he dicho, y creo que coincides conmigo, pero si no coincides, perfecto lo conversamos, que el amor es poderosísimo, pero el amor puede venir de fuentes muy diversas. Y si viene de una fuente enferma, el amor es enfermo. Punto. Yo te puedo amar, pero si el contenido de mi amor es enfermo, ese amor te va a hacer daño siempre. Y es amor, oye, y es amor y a unos niveles elevados, pero si mi amor viene de mí, que estoy enfermo, que además lo que hago es necesitar, que siento que estoy incompleto, que sin ti no vivo, que sin ti me muero, evidentemente todo lo que te va a llegar a ti es amor enfermo. Pero te dejo a ti, que eres el especialista. Bueno, claro, esto que hablas del amor enfermo es cuando el amor está lleno de miedo, ¿no? Entonces, claro, todo lo que es miedo no es amor. Y entonces, bajo esa premisa, pues, construimos relaciones tremendamente tóxicas, llenas de apego, llenas de necesidad y, por supuesto, carentes totalmente de libertad. Lo que pasa es que la palabra libertad dentro del mundo de las relaciones, sobre todo las relaciones de pareja, no te creas, tiene muy mala prensa. La gente no asocia mucho el contenido de una relación de pareja con el término de libertad, porque llevamos mucho el paradigma y terminamos convirtiendo las relaciones de pareja como una cárcel, basado en una premisa de posesión. Tú eres mía, yo soy tuyo, tú eres mi esposa, tú eres mi esposo. Sabes, el mí siempre va por delante. Y desde esa premisa de posesión, de posesividad, terminamos convirtiendo las relaciones de pareja en espacios de mucho sufrimiento, porque los llenamos de apego, los llenamos de necesidad. Y bajo, y repito, bajo esas condiciones, sufrimos, sufrimos demasiado. Sufrimos demasiado. Fíjate, Gabriel, yo ayer hablaba con Reni Yagosevsky de otro tema. Estábamos hablando del error y de la equivocación. Y Reni comentó en un momento una cosa que a mí me pareció oportuna para traerla en este momento, que tiene que ver con, además, que tenemos, cuanto más miedo tenemos, nos volvemos más exigentes. Y entonces, entramos al amor con una lista de exigencias donde no hablamos de la otra persona, hablan de mí. Esa lista de exigencias. Y entonces es una lista de exigencias que, por supuesto, te llevan directamente a la frustración. Porque, además, es una lista de exigencias que no viene desde lo humano, que no viene del orgánico, que no viene del conocimiento al otro, que no viene del conocimiento propio, que no viene de mi capacidad. No, 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 que viene exclusivamente de lo que yo o de lo que yo creo que me merezco o de lo que yo aspiro. Entonces, son dos ámbitos absolutos que están basados muy en el miedo y, evidentemente, las cosas ahí no fluyen, ¿no? Claro, porque esa lista, a mi modo de ver, está llena de muchos vacíos. Exacto. Entonces, de muchas carencias. Entonces, vamos a las relaciones muy carentes, o sea, muy, muy, como muy mendigos, mendigando mucho amor. Exactamente. Entonces, aquello que no somos capaces de darnos a nosotros mismos, entonces estamos esperando conseguirlo en la relación de pareja. Y además que tú acabas de decir la palabra clave, hablaste de mendigo. Cuando uno da un mendigo en la vida, lo que recibe es limosnas. Y aun cuando, los que te la dan, no te quieren dar limosna, pero lo que recibe realmente es limosna y por eso nunca sobra. Siempre falta. Claro, claro. Yo, que tú conoces muy bien, conoces mucho de mi historia, tuve 26 años en el sector, en el sector activo, ¿no? Y, bueno, por mucho tiempo sufrí las consecuencias de eso, de esperar y pretender montado una cantidad de expectativas de que mi relación o mi pareja me diera aquello que yo en verdad tenía que, la responsabilidad era dármela yo mismo. Y estaba esperando que fuese mi pareja la que me diera. Y, por supuesto, eso conllevaba a muchísimas frustraciones porque nunca, nunca sentía que estaba completo. Y la frustración, qué bueno, qué bueno, porque y la frustración lleva a dos caminos, o a la depresión o a la violencia. Eso es correcto. Y entonces tú ves típica, ¿qué sucede en la mayoría de las parejas? ¿Qué es lo que tú ves cuando a una persona le va mal en pareja? O violencia o una profunda tristeza. Sí. Casi depresiva. Entonces tú vas viendo, tú vas viendo, ahí empezamos a ver las luces un poco más claras, ¿no? En cuanto a eso que yo puedo. Por eso yo creo que la gran consigna de la pareja tiene que ver con llegar al punto de decir, hey, te voy a decir una cosa. Yo quiero entrar en tu vida. Te pregunto, ¿tú quieres entrar en la mía? Ok. La primera consigna fundamental es que te juro y te prometo, en nombre de esto que siento por ti, que yo no voy a cambiar absolutamente nada en tu vida. Y espero que hagas lo mismo conmigo. Yo creo que es una premisa de altísima libertad. Ojo, pero lo estoy diciendo y sin embargo sé que mucha gente está temblando de miedo, porque eso da mucho miedo. Claro, claro, claro. Que es la premisa fundamental de toda relación afectiva, de toda relación amorosa, que es el respeto. Y es el no intentar o el no querer cambiarte y el que el otro no quiera o no intente cambiarme. Exactamente. El no traicionarme intentando ser otro para complacer a mi pareja, para complacer a ese otro, ni mucho menos intentando cambiar al otro para complacerme a mí. Porque esto nos lleva a lo que llamamos los sacrificios del amor. Entonces tengo que sacrificarme, anularme para complacer al otro o esperar que el otro se anule, se sacrifique para complacerme a mí. Entonces aquí hay una premisa, repito, una premisa que me parece fundamental en cualquier relación afectiva. En particular en las relaciones de pareja, que es el respeto a quién es ese otro y el respeto a quién soy yo. Incluso hacer lo posible y trabajar para que el otro siga siendo así, diferente como es. Y desde allí es que podemos empezar a construir una relación saludable. Porque además, fíjate tú que en la cultura pasada, y estoy hablando de la cultura pasada, aunque no se ha ido del todo lamentándolo mucho, pero bueno, todavía anda por ahí, resabio. Hablábamos de no, pero si esa mujer es una maravilla. Esa mujer cambió a ese hombre. Entonces, no, o viceversa. No es que ese hombre es una maravilla. Ese hombre cambió a esa mujer. Yo la conocí antes de que él llegara a su vida. Esa mujer era otra. Entonces, ¿sabes? Hay como una suerte de salvador o de salvadora dentro de la historia amorosa que uno lo ha visto en los padres, que bueno, que de alguna manera se ha venido de generación en generación, donde la mujer va a cambiar ese hombre. Fíjate que se dice siempre que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y sí, yo no digo que no haya una gran mujer o una gran pareja. Lo que digo es, espérate, ¿y por qué esa pareja tuvo que cambiar a ese hombre? Es decir, ¿para qué? Entonces, ahí viene otra frase, también de la cultura pasada, pero que la tenemos muy codificada, que es, pero si es por tu bien. Claro, pero si yo lo hago por tu bien, ¿no? Entonces, ahí nos entrampamos. Claro, claro, ahí nos entrampamos y son mecanismos sutiles de control. Claro, pero sutiles. Sutil eres tú. Sutil eres, ¿no? Esos son mecanismos tiránicos, tiránicos de control. Sí, de control, de manipulación, de posesividad, ¿sabes? Porque entonces, el mensaje por detrás de todo esto es, mira lo bueno que soy, mira todo, mira lo que significo yo en tu vida. Y además, ¿cómo se te va a ocurrir dejarme? ¿Cómo se te va a ocurrir no quererme, ¿sabes? Si yo he hecho tanto por ti, ¿sabes? Entonces, termina eso siendo muy, muy, muy tóxico y muy tiránico, como lo acabas de comentar, ¿no? O lo único, lo único que yo te pido, esta es una que tú la ves haber oído en consulta mil veces, que si yo lo único que le pido es que sea cariñoso. Entonces, cuando tú vas conociendo al personaje que está pidiendo eso, tú vas viendo que no hay ninguna ventana abierta para que entre ese viento. Ninguna ventana está abierta para que entre ese viento, pero si yo lo único que quiero es que sea cariñoso conmigo. Entonces, claro, lo que encontramos es una fábrica de hostilidad, ¿no? Claro. Y ahí empieza. Entonces, yo creo que, volviendo al término que nos ocupa ahora, está muy ligada también a la posibilidad de vernos, ¿no? De vernos a nosotros mismos, de sacar el espejo antes de la lupa, de poder, oye, saber quiénes somos, para yo saber también, en base a lo que yo doy, que espero, ¿no? Claro, claro, porque además, porque además la pareja es nuestro espejo perfecto, ¿no? Donde ahí ponemos nuestros fantasmas, nuestros monstruos, esas partes nuestras que no reconocemos nuestras sombras, y entonces las proyectamos allí. Pero claro, es más fácil verlas ahí, verlas en el otro, que reconocerlas dentro de nosotros mismos. Yo hablaba en estos días con una paciente y le decía, si supiéramos la maravillosa oportunidad que tenemos de conocernos a través de una relación de pareja, si es el escenario perfecto, es la, bueno, todos nuestros vínculos, todas nuestras relaciones nos ayudan a conocernos, pero en particular, por excelencia, la relación de pareja es el espacio ideal, idóneo para conocernos. Pero, claro, nos cuesta mucho trabajo, porque hay mucha inconsciencia, nos cuesta mucho trabajo ver eso. Bueno, por más que mucho trabajo, hay mucha ignorancia. Claro, claro, y además que yo creo que lo que nos va a mostrar la relación de pareja, fíjate tú, qué cosa tan interesante, esto ha sido mi hallazgo, y creo que lo he conversado contigo, porque nosotros tenemos una frecuencia de conversa, pero es lo que muestra es tu relación contigo. Por eso. Es decir, lo que hace tu relación de pareja, lo que te va a mostrar, pero con una veracidad y con una imponencia enorme, es tu relación contigo, para que te des cuenta que ese maltrato, o esa impulsividad, o ese enojo permanente, o esa hostilidad, primero que todo, el foco de eso está dentro de ti, y es en tu relación de ti contigo, y hasta que tú no lo descubras y lo desmonte, eso va a estar permanentemente en las relaciones que te rodean, porque es algo vibracional, vibracional, y esa vibración de alguna manera tú la vas generando. Esto lleva mucho la atención, suena una cosa a veces hasta medio esotérica, pero no, 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 para nada. Es una cosa que cuando uno lo analiza, lo analiza muy claramente, y desde la terapia de pareja se ve con mucha claridad. Por eso yo creo que es la oportunidad, voy, este, mira, voy ahora a seguir hablando contigo, pero voy a irme a la pausa, pero te quiero dejar algo en el aire, un poco en torno a la libertad, ¿no? Porque la palabra libertad es una palabra muy polisémica, es una palabra que además nos mueve hacia muchos lugares, nos hace ver hacia muchos lugares, y yo creo que esta libertad, que a veces no entendemos con eso, la libertad principal es decirte que te voy a aceptar como eres, y que espero que me aceptes como eres, también es la posibilidad de elegir, y que yo todos los días puedo elegirte, y yo creo que una pareja se sostiene en la posibilidad de elegirse todos los días, porque el día que yo no, el día que tú estés al lado mío, y ese día no te elige, no te elija esa pareja de alguna manera, muere, vamos a hablar de eso, que creo que puede ser muy importante, pero me voy a ir a una pausa, enseguida vamos a regresar, estoy hablando con Gabriel Suárez, coach, terapeuta personal y de pareja, y usted lo puede seguir a través de arroba, yo, Gabriel Suárez, enseguida. Gabriel, ¿sigues allí? Sí, aquí estoy Carlos, aquí estoy. Estábamos hablando de libertad, estábamos hablando de todo lo que tiene que ver con esta palabra libertad, que tiene que ver con la elección, a la gente le da mucho miedo, como tú bien decías, entender una pareja, por ejemplo, en libertad, porque hoy en día además, donde hay tantos modelos de pareja, algunos, algunos que cada día ganan más adeptos, otros días, otros que se ponen en, se ponen como en entredicho, o en por lo menos en revisión, modelos tradicionales como la monogamia y todo esto, la gente cuando llega la palabra libertad se aterra, porque de alguna manera lo confiere a, a que cada quien haga lo que le da la gana, o que cada quien se dé la espalda, o que etcétera, ¿cómo, cómo ves tú cuando tú la, entra en la consulta la palabra libertad, en términos de pareja? Claro, sí, y es interesantísimo ese planteamiento, porque dada la cantidad de modelos, de pareja que hoy, están vigentes, o están surgiendo, o están vigentes, sí, están surgiendo, la palabra libertad, suena, está muy asociada además a libertina, y no es así, nada más lejos que eso, porque la libertad, desde, desde la perspectiva de las relaciones de pareja, está enmarcada en acuerdos, y allí es, allí es donde está la clave, ¿sabes? Que hacemos un acuerdo, y dentro de este marco de acuerdos, establecemos, qué cosas son negociables, y qué cosas son no negociables, pero partiendo del hecho, y tú, y tú lo comentabas al cierre del corte del espacio anterior, que tiene mucho que ver con, elegir diariamente, y elegir a diario, sobre el marco del acuerdo, que nosotros hemos establecido, y que ese marco de acuerdos, de cómo vamos a funcionar como pareja, cuál es el modelo de relación que queremos tener, pueda ser revisado, y bajo esa revisión, podamos todos los días poder elegirlo, una de las cosas que yo he observado, en los años que tengo trabajando en todo esto, tiene que ver con que las parejas, una vez que se conquistan, una vez que se establecen, se olvidan, se olvidan de elegirse todos los días, se olvidan de seducirse todos los días, se olvidan de conquistarse todos los días, pareciera que cuando ya tenemos la pareja, nos olvidamos de lo que considero que es más importante, que es hacer pareja, y en ese hacer pareja, implica hacer el trabajo día a día, el trabajo constante, y saber, y lo más retador de todo esto, yo a veces se lo comento, a las personas que entiendo, es saber que un buen día, esa pareja puede dejar de elegirte, o que tú, un buen día, puedes dejar de elegir a esa pareja, si supiéramos eso, si tuviéramos un poquito conciencia de esto, entonces nos ocuparíamos más, más, de a diario cultivar esa relación, de cultivar la pareja, porque entonces ocurre que las parejas, por ejemplo, si se establecen, si se casan, si hacen familia, si tienen hijos, si hacen familia, entonces se olvidan de la pareja, creen que ya, por el hecho de tener familia, ya está dado por hecho, y damos a la relación, por un hecho, y no las relaciones, las relaciones no, no, no se pueden dar por un hecho, el hecho que, por la razón, por el hecho de que hayamos, llegado a esa instancia, ahí es cuando realmente empieza el trabajo, que es la construcción a diario, de la relación, entonces claro, el saber, de que mi pareja, que hoy está conmigo, mañana puede decidir, no está, eso nos aterra, entonces por eso preferimos, generar, generar estas cárceles, generar estas, 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 estas instancias de control, estas instancias de que, no puedes, no debes, no haces, no dices, no, y eso al final, como decíamos en la parte anterior, termina generando muchísimo desgaste, en la, en las relaciones. Claro, es altamente complicado, en una cultura, que no nos enseñó, no nos enseñó, a aceptar la muerte, a una cultura, que no nos enseñó, a aceptar la incertidumbre, en una cultura, que, lo da todo por sentado, que nosotros aceptemos, que ese ser, en quien hemos depositado tanto, un día puede, voltear a otro lado, voltear a otro lado, y sentir que ese es su camino, el otro lado, correcto, y, y siempre que lo haga, con dignidad, respetando la dignidad, llámese, que tú seas la primera persona, en enterarte, llámese su pareja, creo que, puede ser, pero yo creo que ese, ese, más que aceptarlo, ese irlo codificando, creo que nos acerca mucho, a la adultez, nos acerca mucho, a la conciencia, y nos acerca mucho, a la verdadera, y auténtica libertad, que es saber, que el único momento, que tenemos para, el único momento real, que tenemos para nuestro amor, es este, y, 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 o lo aprovechamos, o lo pateamos, no tenemos otro. Claro, yo aprendí, y también lo comparto, en las consultas, con, con, con las personas que atiendo, que, el gran mérito, que puede tener una relación, es que, la persona, que está conmigo, que me acompaña, que camina, junto a mí, que comparte este camino conmigo, tenga la libertad, de elegir, estar, donde, con quien, quien quiere estar, y al final, hoy, está decidiendo estar conmigo, sabes, que tenga esa libertad, de poder elegir, donde, con quien estar, y que hoy, me esté eligiendo, y eso, eso es lo que, para mí tiene mérito, o sea, no tiene mérito, para mí no tiene mérito, que esté conmigo, porque no puede ver por otro lado, esa es como la, esa es como la exclusividad, la exclusividad, el tema de la exclusividad, sí, yo sé que en una cultura, de la monogamia, por ejemplo, tenemos pactos, de exclusividad afectiva, bisexual, y por ahí, hay una cantidad de variantes, que podríamos, sobre las cuales, podríamos, podríamos mencionar, pero por ejemplo, es muy cuestionable, es muy polémico, el tema del sentir, o sea, el hecho de que seas mi pareja, entonces, por ejemplo, no te puede atraer nadie más, o no te puede gustar nadie más, porque eso no es amor, porque eso no es amor, porque no puedes amar a nadie más, no, o sea, es decir, el pacto que hacemos, tú y yo, no es de no sentir, o sea, el sentir, el sentir la emoción, o sea, a ti te puede gustar una persona, a ti te puede llamar la atención una persona, a ti te puede mover una persona, a ti te puede erotizar una persona, ok, tú puedes incluso hasta fantasear, claro, la fantasía es absolutamente individual, es absolutamente individual, el asunto es, es, qué voy a hacer yo con esa atracción, qué voy a hacer yo con ese gusto, qué voy a hacer yo con eso, y allí es donde está el mérito, que yo pueda, a pesar de estas, digamos, ya no me lo sé, estas tentaciones, puedan haber afuera, o este gusto que pueda haber afuera, yo, al final, tengo la voluntad de elegir, ¿sabes? Elegir dónde quiero estar, y con quién quiero estar, entonces, el pacto, el pacto no es no sentir, Carlos. Claro, es que, es que Gabriel, mira, yo, yo lo insisto mucho, 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 es decir, ese acostarte con alguien a quien abraces en la noche, aunque sea el primer minuto, y que tú tengas la posibilidad de abrazar ese ser, o ser abrazado por ese ser, con la absoluta conciencia de que, hoy, hoy, yo he sido elegido, y esa persona ha sido elegida por mí, porque acuérdate que en el mundo, no te olvides nunca, que en el mundo hay casi 7500 millones de habitantes, ey, 7500 millones de habitantes, y sin embargo ese ser, te eligió a ti, con el paquete, de cosas que hay que resolver contigo, ¿no? Y ese ser te eligió a ti, y tú elegiste a ese ser, habiendo 7 millones y medio de habitantes en el mundo, 7000, perdón, 7500 millones de habitantes en el mundo, wow, eso ya le da a la relación algo absolutamente interesante, importante, digno, regio, que hace que esto tenga una razón de ser, ¿no? Claro, claro, totalmente, por eso siempre comento que, bueno, hay, hay varias, hay muchas cosas que son importantes en una relación de amor, ¿no? Una relación, y por supuesto que lo hemos hablado en algunas oportunidades, ¿no? Que tiene que ver con el querer, ese, ese, ese me importa tú, ese me importa tu bienestar, la atracción, que tenga que ver con eso que me gusta, eso que veo en el otro, y que me mueve el piso, y ahí podríamos entrar en el campo de lo sexual, ¿ok? Pero también tiene que ver con la confianza, que da paso a el que no exista, el que no exista, el que honremos nuestra palabra, el que no existan las mentiras, pero el, el elemento adicional, o elemento crucial en todo esto, es eso, es la posibilidad de elegir, pero elegir voluntariamente, y ahí es donde la libertad juega un papel, porque donde no hay, a mi modo de ver, donde no hay libertad, no hay amor, porque donde no hay libertad, no hay amor, porque normalmente presos, como lo hablábamos al principio, presos de nuestra necesidad, presos de nuestros, de nuestros miedos, nos colgamos en las relaciones, y por supuesto, nos colgamos en las relaciones, además, porque estamos creyendo que esas relaciones nos completan, que estas relaciones son la fuente de felicidad, que esta es la fuente, que con, que esta pareja es la que me va a hacer sentir feliz, y el paradigma es, y este paradigma de, te hago feliz, tú me haces feliz, sin ti no puedo vivir, sabes, todo esto, producto de toda nuestra cultura, producto de las novelas, de las películas de Hollywood, de todo esto, nos han contaminado muchísimo, entonces, claro, si mi fuente de afecto, de amor, de sustento, están en mi pareja, ¿cómo la voy a querer perder? entre comillas, ¿cómo la voy a querer perder? Entonces, me vuelvo posesivo, me vuelvo celoso, me vuelvo agresivo, me vuelvo, me victimizo, que son los clásicos, los clásicos mecanismos de control, para no perder aquello que creo que me pueden arrebatar, aquello que creo que puedo perder, porque considero que esa es la fuente de amor, pero ¿de dónde parte esto? de una, de un, de demasiados vacíos internos, de mucha miseria personal, porque no soy capaz de proveerme a mí mismo, ¿sabes? de lo que, de lo que me llene, de lo que me satisfaga, de lo que me haga sentir bien y pleno conmigo, y con esto no estoy desestimando la importancia que tiene un compañero de ruta, ¿sabes? para, porque yo siempre, a veces comento que la relación de pareja es como un amplificador, si, que, si tú eres feliz, ¿ok? si tú estás bien contigo, la relación de pareja muy probablemente amplificará ese estado de felicidad, o sea, hará de esta fiesta, una fiesta maravillosa, pero si yo estoy triste y peleado con la vida, peleado conmigo, seguramente la, la, la relación de pareja amplificará también ese estado de infelicidad, o sea, lo hará terriblemente, terriblemente, me hará terriblemente infeliz, o me hará sentir terriblemente infeliz. Por eso el amor comienza cuando la necesidad termina. Totalmente. Te amo, más no te necesito. Recuerden, eso hay que trabajar, eso es una frase que puede sonar muy dura, o que puede sonar muy contundente, pero es una frase que hay que trabajarla. Te amo en todo, en todo, empresa donde presto servicio, hijos, mamá, padres, es los amo, los amo, los necesito. Yo soy un ser completo, y como ser completo me desarrollo en el sentido de esa completud. por ende, los amo y voy a amar todo, todo lo que pueda amar, lo voy a amar, pero sin necesidad. ¿Por qué? Porque necesito, porque, perdón, porque elegir es mi mejor elección. La capacidad. Mi mejor opción, mi mejor opción. Correcto, correcto. O elección, pasé bien redundante y pasó rayor eso como sea. Mi querido Gabriel, muchísimas gracias por haber invitado, por haber aceptado nuestra invitación, gracias por este temazo, y nada, estamos permanentemente en comunicación, ya saben, ustedes pueden consultar con Gabriel a través de arroba yo Gabriel Suárez, arroba yo Gabriel Suárez, él es coach, terapeuta personal y de pareja, una persona con muchísimo estudio, con muchísima investigación y con muchísima experiencia. Por lo tanto, yo siempre lo refiero a él, no solo porque es mi amigo, sino porque es un profesional realmente respetable. Así que, un abrazo hermanito, te quiero mucho. Gracias, gracias Carlos por la invitación, nos vemos. Nos vemos pronto. Gracias. Esto es Herramientas para la Vida, con Carlos Fraga. Gracias.